Juan Carlos Osorio decidió dar un paso al costado de la selección mexicana hace apenas unos días, después de su participación en la Copa del Mundo de Rusia. ¿Cuánto costará sacar a Tuca Ferretti de Tigres? ¿Cuánto costará sacar a Tuca Ferretti de Tigres? El timonel reconoce que otras federaciones han mostrado interés por hacerse de sus servicios. Sin embargo no quiso mencionar los nombres por respeto. Hay otras federaciones que me han contactado, pero por respeto y prudencia con ellos no debo manifestar públicamente quiénes son. Hay varias posibilidades de trabajo, concluyó el profe Osorio. Más noticias en MSN en las postales más destacadas del tormentoso juego de Chivas ante Cruz Azul. Fuente, Mediotiempo.